Muy buenas chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Vamos a seguir con Pokémon Reminiscencia Vamos a continuar avanzando en la historia Hemos hecho un boss que en el vídeo anterior Habíamos encontrado a Zapdos Y estábamos de vuelta con Lucius para curarle Bueno, historia, continuemos Bueno, estamos aquí en la ciudad, como os decía ¿Cuántas vallas? ¿Cuántas escamas? Tres, son pocas Gabite, Zoro, Ametan, tengo algunos Pokémon ahora mismo No mejora mucho la cosa Es muy raro en mí No llevar ningún Pokémon De fuego Ya, lo digo desde ya Vamos a sacar Al Ravute No me convence Pero Hay varios que no me convencen Quizá habría incluso sacado al Hunter No sé cómo me lo voy a apañar, hay que meter un poco de fuego 100% Porque me siento sucio sin él Pero bueno, hacer más cambios No Vale, vamos a partir, vamos a ir a ver a Minos Y ver qué pasa con Lucius Hay que curarle Nos metemos No está Minos, ¿dónde estás? Amo, Lucius Es el boss final de la zona ¿No están? Qué raro ¿A dónde habrá ido solo con Lulu? Tengo un mal sentimiento ¿Qué sabe el de Minos? ¿Zaza? Minos es genial No me dice que soy un estorbo y me pregunta un montón de cosas ¿Por qué iba alguien a decirte eso? Si se iban tan bien, explicaría por qué Minos había tanto Lucius y Fion Alguien ha tenido que ver los marcharse de aquí Preguntemos por la ciudad Preguntar a la gente o dejaré eso a vosotros, Fifi y Toto ¿Qué he hecho yo para merecer esto? Va a ser hoy episodio del lore profundo, chicos Mirad Algo nos reíta este Oiga, porque a su realidad no habrá visto salir a Minos ¿Quién es usted? No lo había visto nunca por aquí Me encantaría presentarme, pero ya hemos prisa ¿Lo ha visto salir o no? Díganoslo, es urgente ¿Qué? ¿Por qué iba a conseguir un Pokémon? ¿Qué habla? No me irá a decir Que ha traído a otra deidad de esas ¿Otra? Se refiere a Increíble, sí que lo ha hecho Se ha traído a la Mocosa Nos seguimos pronto, lo siento Minos está tratando a un amigo enfermo y ¿Cuántas veces te lo tenemos que decir? Estúpida, solo tres desgracias Vete de la isla de una puñetera vez No es mi intención, yo solo quiero ayudar ¿Yudar a qué? ¿A ahogar las verduras con tus lluvias? ¿Hacer más agresivos a los Pokémon salvajes Para que nos ataquen? Pensaba que crecerían más con el agua y espanto A los Pokémon para que no se coman las cosechas Nadie te lo pidió, eres un estorbo Y nadie te quiere aquí Qué mala, ¿no? Esta gente Justo estaba mainando y mira Tú por dónde he vuelto a diluviar nada más verte aparecer Intento controlar mejor las tormentas Estoy mejorando, de verdad Pues vete y vuelve cuando sepas hacer algo Que no fastigue a la ciudad entera No quiero Él me dijo que valía mucho Que podría quedarme y ahora mismo está muy enfermo Así que, por favor, dinos dónde No os pienso decir nada, de veras Que no entiendo por qué Minos se relaciona contigo Con los Pokémon en general Y eso al menos a Toto y Fifi Mire si se lo dices a ellos Ya, y luego volverás y estaremos las mismas Lo que queríamos hacer contigo es Bueno, creo que ya me he estado quedito lo suficiente Eres un portador Tú deberías saber mejor que nadie Que es mejor es hacerse los Pokémon Que no sirven De nada Pero que te has creído que son los Pokémon Y ellos también tienen sus efectos Al igual que nosotros ¿O me vas a decir que tú eres perfecto Y siempre has sabido hacerlo Todo de primeras? No, pero al menos yo no voy por ahí diciendo Que soy el guardián de la isla Mientras me voy a arruinar la vida de la gente Cuando Fiona era pequeña Apenas podía hacer nada sola Tal vez debería decirle a Zaza Cómo hacer las cosas En lugar de criticarla No caeremos en eso Ya lo dijo Minos No vamos a enseñarle a un Pokémon Cómo conseguir que dependamos de él En fin No quiero meterme en Dios Con un portador Minos salió de su casa Y se dirigió al bosque Tomando el sendero del lago Su Beware llevaba encima a un albino O una albina No estoy seguro Tiene un Beware Va a haber que luchar con Minos 100% Bien, ahora iremos Iros y dejadme en paz Iros y dejadme en paz Porque llevaría a Lucius allí Parece que tendríamos que volver Por donde hemos venido Bordeando esta vez el lago Y le preguntaré a Zaza Sobre esto cuando se tranquilice Bueno Pues nada Vamos a hacer Otro bosquecito, ¿no? A ver El mapita Estamos aquí en la isla Bosque Filidoro Aquí va a haber otra zona chunga Vale El bosque Filidoro O Filidoro ¿Cómo se llama? Es lo del otro día Vamos por aquí Lago Cura total Pokeball Sigue la lluvia Con lo cual Rabiut Te vas A tu casita Voy a sacar al Hunter Por ejemplo Aquí colocamos Salir Venga A ver qué pasa hoy A ver qué tal la zona A ver por allí Una vallita Seguimos siempre No puedo hacer nada con eso Hay un objeto detrás del árbol Mola, ¿no? Que estén así como escondidos ¡Boh! Lockix Mirad Estamos con Zaza Y una forma de Zapdos ahí Distinta, ¿no? Esta no es la forma de Que se ha caído en el DLC De escudo y espada Era, ¿verdad? Es que no los he jugado Le pego una Garra Dragón Y esta que tiene Patadar, Lámpago, Chispazo, Truno, Pájaro Osado Un pajarito osado No, una Patadar Lámpago Maldito sea con la detección Venga Vamos con Garra Dragón Y vamos con otra Patadar Lámpago Ha pedido ayuda Lo sabía ¡Pawmo! Está afuera No me electrocutes, ¿eh? Tiro una Poké Ball Quiero a este bicho, tío Voy a tirárselo Sí, ya se la he tirado Mote, no No la añado Lo dejamos guardado ahí Vamos a ver si nos viene bien Vamos a coger Esto de por aquí Moneda Un Marib, dos Marib Nada, que no me quedo dormido No tendrás algo que cure el Insomnio Por favor Entrago un objeto que cure el sueño Y te recibes Es como es corazón Tengo algo para usted Un restaurador a todo Ostras Pero es worth, ¿eh? Es muy worth ¿Bolsa? Tengo cinco ¿Qué hacemos con cinco? A ver Hay que cambiarle la naturaleza A este tío Me interesa que sea veloz Que pegue más ¿Qué hago? Tiene pocas defensas Me interesa que sea veloz Entonces le voy a ponerle más velocidad Menos ataque físico Vale Frogadier Cambiar naturaleza Menos velocidad Sí Menos ataque físico Vale Más velocidad Menos ataque Miedosa Vale ¿Veis? Tiene 105 al ataque especial Como tiene poca defensa Prefiero que sea rápido Para que pegue Que pegue mucho antes Vamos a dar un vistazo rápido Velocidad Menos ataque especial Este momento no lo hemos tocado Pero mirad El ataque especial Que tiene, gente Le meto aquí velocidad Y bajo el ataque Y su goz Velocidad baja Ataque alto Muy bien Velocidad alta Esta ¿Qué tal esta? Sí Me retaría a meterle Velocidad alta O defensa alta Y ataque especial Bajo No, está bien con el ataque alto Si no es que no pegaría Ni sellos Esta está bien así Vale Froggadier Ya lo hemos visto Entonces vamos para abajo Venga Me mola Me quiero otra escamita ¿Eh? Ahora Para enseñar ataques A... ¡Ustras! Ludicolo O sea Me pueden seguir Pokémon Muy tochos ahora Vale ¿Qué le hacemos? Garra dragón Y... Un pájaro osado Demolición aquí No me debería quitar mucho ¿No? No Nos pueden seguir Pokémon Muy tochos ¿Eh? Ya veis Terceras evoluciones Vamos un poco por detrás Pero es que no puedo Darle a nadie O sea No puedo evolucionar a nadie Necesito 30 escamas Y no tengo ese límite Vale Tenemos por aquí Las vallitas Moneda Un cofre Con una potion Y otra escama Corazón Y vaya cidra Uh Está picando la garganta Muerte Me lajo un poquito Como si lo iré No es muy fuerte Prepárate para que Hele hechizado Por la magia De mi equipo Hace bastante Que no grabo Y luego la garganta Bien Acostumbrada A dos Vamos a pillar ¿No? No me da a mi A ver Agua y hielo Me lo va a reventar Apoteósicamente Pero tengo que bajarle Tengo que bajarle Eso Froga 10 datos Le puedo meter un rollo Y luego un tumba rocas O algo así Tincatuz ¿Cómo lo hago? Chicos Luxio A ver No Me he sacado Incluso al metan Es que tengo que meterle Algo que sea Está alarmado ¿Verdad? ¿Qué le hago? Garra dragón No me metas Rayo hielo Porfa Vao gélido Bueno Claro No me ha metido Lo otro No me he quitado La alarma Me dio un terremoto A ver si lo one shoteo No creo ¿No? Buu Casi Nah Está afuera Qué pena Gavite Tío He quitado la alarma Con el terremoto En serio Saco a Hunter Que rápido Vale Un infortunito Cómo me gusta El Pokémon Crash Cannon Los tanques también Pero eso Ya le he dado rápido Creo que iba a sacar un Mari No voy a cambiar No Morpico Vale Me meto un infortunio Vendetta ¿No aguantas? Uh Por muy poquito Ah Casi Es más rápido ¿Verdad? Me meto otro infortunio Sí Es más rapidín Me estaré ando Pero bien ¿Qué le podemos hacer? Alguien rápido ¿No? Otra vez Me meto un tumba rocas O Un rayo hielo Que al menos es especial Bien Jump love No voy a cambiar Vamos a meter otro rayo hielo Uy Yo pensaba que iba a ser yo más rápido Bueno Al menos hemos aguantado Estás fuera Hay un club ¿Qué otro Pokémon? Prugli Que es cambiar Voy a sacar Al metan Y un puñito incremento por aquí Eh No me gusta tener más disco 70 por aquí Qué buenos metan Nunca había llevado uno Es muy bueno Gente O sea Se acaba de tanquear un crítico Otro ataque No sé qué Bo Encima Con su ruido de la utilidad El Skoth Tu estrategia Es absolutamente más formidable Que mis encantamientos Vamos para abajo Un Shackle Y una valla Estamos jodidos ¿No? Eh Mirad Bu Me ha cagado A lo mejor No Me hace un marril Vamos a hacerle Puño meteoro Y por aquí Un chispazo Ah Que le afecta También al mío Muy bien Me lo haría Que me lo avisara ¿No? Que no me lo sé Todos los que afectan ahí A tus compis Shackle Qué bien huele Este Pokémon guarda Es el interior De su coraza No le voy a quitar Las vallas No, no, no Que seguro que nos hace luchar Y está Tochísimo Paso de él Vale Vamos a Resucitar a alguien Recuperar a todos los pepirrios Un poco del equipo Ahora ¿Quién me ha resucitado? A Gavite Bien El que yo quería Vamos a Mover por aquí Y retiramos al Hunter Por Por Dinia Voy a ver al Al loquete este Al loquix Datos Mucha velocidad Defensa especial baja Bueno Me renta Mirad Mirad Qué ataque tiene Su goz Este tío Bicho siniestro A ver Chupa vidas Uh Restora el usuario A mitad del daño Esto es tipo normal Tipo especial De bicho Esto no Y aquí detección No está mal Este tío Con un buen ataque Siniestro Tela Teolita Me gusta Voy a sacarle Voy a quitar al Hunter Mola 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 Muchos Pokémon Cómo vienen Y tal A ver Recordar movimientos Plancha Patada baja Este Cismo Impresionar Buena baza Algo mejor Tío Tipo siniestro Y sería la hostia Picadura Un golpe Mordaza Inflija Un dolor Tan abrumor Bien que utilizar Durante dos turnos Ataques sonoros Golpe bajo Movimiento Gran potencia Que solo puede usarse En el turno En el que el usuario Sale al combate Uh Esto es muy bueno Bote Patada Hacha Tijera Tijera Este tío Es muy bueno Este tío Es buenísimo Ida y vuelta Pulso Hombrio No Este tío Está muy bien Golpe aéreo Imagen No está nada mal Y él tenía El chupavidas Este no Tío 80 de potencia Es que no tengo Ni que enseñarle Nada de Nada de tipo bicho Con algo de tipo Siniestro ya Ha rotísimo Vale Me lo quedo Mola Escamas ¿Cuántas tengo? Tres Vamos a pillar La valla esta De hecho La voy a dar A alguien ¿Cuántas tengo? Vaya cidra Ostras Tengo muchas La voy a dar también A gavite Vaya cidra Dar Al metan Vaya cidra Dar Afrogadier Y te voy a dar Una más A lokix Venga Se la vamos a dar Voto de confianza Para él Ahí hay otra Vaya Mola Mola Me está gustando Cacturn O sea De verdad ¿Por qué me tiene Que salir gente así? ¿Tienes algo Olador? Zapdos No me acuerdo Me pongo una chispa Sí Pájaro osado No me falles El pájaro osado O sea Le hace daño ¿Le hace daño a mi Pokémon? No Se la ha hecho a él Vale Como sería encima De mi Luxio Pensaba que me lo había Hecho a mí Otra vallita Eh Combate Chico a los For food Podrá morir el Zapdos Lucha chispa Patada Relámpago La hostia Vale Una escama Por aquí Monedas Tengo la escama Otra escama Habría que ir enseñando Otros ataques ¿No? Entiendo Cinco Pokémon Luxio Luxio necesita Otro ataque Con chispa Vamos Mal Regular movimientos Colmillo Rayo Es igual que chispa ¿Cierto? Chispacio Voltio cruel Pero esto me hiere Doble de rayo No Trueno tampoco Rayo tampoco Voltio cambio No es malo Este juego Y los colmillos Los colmillos Me vienen muy bien Voy a mirar otro Pokémon Que es que a luz No aprende un movimiento nuevo Sí Gabito va bien Metan Algo psíquico Sí Y Team Catuz Debería aprender algo a cero Pero ya tenemos al metan Entonces voy a enseñarle Algo más a metan Recordar movimientos Algo psíquico De tipo físico Cabezazo zen Creo que va a ser Lo nuestro Aunque Tiene 90 de precisión Bola sombra Total Yerbalazo Terremoto Puño y orba No estaría mal Ya iremos viendo Porque también Hay que evolucionarlos Vamos a enseñarle Cabezazo zen Y nos quitamos ya Eso Cabeza de hierro Es mejor el puño Es mejor el puño Aunque puede fallar Cabezazo zen Venga Que le quitamos La frustración Baja los niveles El ataque El uso 140 de daño En esto No Voy a quitarle Danza Lluvia Bueno Está muy bien Ya el metan Me dan muchas Escamas Y ahora Otra más Y vamos a sacar Vamos a aprovechar Mover No Mover aquí no En la caja Vamos A lo mejor me quedo Con el hunter No lo sé El lockix Es muy bueno También Un colmillito rayo En luxio Y cubrimos El fuego Puede estar bien Eso Vamos a Que lo revivan Y podemos ir Con un Gengar Hay muchas opciones Está muy bien El tema Combate Venga ¿Qué es esto? Minior No he visto esto En mi vida Julio Es volador Y roca Ah Se ha hecho Una cosa fea Chispa ¿Y qué le meto? Chispazo Venga Me voy a hacer daño También Se ha hecho Como una Coraza de roca Para quitarle menos vida Algo así ¿No? Bueno Está fuera este tío Vamos a Coger monedas Tengo que tener muchas monedas Vaya papaya Otro entrenador Venga Entra a tus Pokémon Es algo que te conviene Llevo a Luxio Con la vida baja Cuatro Pokémon Este es Ni serio Forma regional O así ¿No? No es hielo Es lucha Una chispita Me vendría muy bien Un triturar aquí God Mira ataques más fuertes Luxio Compensa Que tiene mucho ataque Pero un voltio cruel No sé Lo he vuelto a dar Sale la lluvia Le doy al botón Y no veo el Pokémon Que saca Vale Vamos a pensar Que me va a sacar Algo de tierra Hasta saco a Frogadier Tío Un Shikin Era Increíble ¿No? Para Para mí Un huetazo Es que claro Voy a pegarle un surf A lo que le quito Solo pasa por Darle rápido y no leer Vamos a darle De nuevo Surf Pero con una chispa La había matado Con la confianza Me va a bajar El ataque especial De verdad O sea No puedes tener otra cosa Tío Un otro lengüetazo Ah Muy bien Este lengüetazo Es especial ¿De cuándo dar Con la lengua Es un ataque especial? O sea La lengua es física Y drogo Vale A ver que se acabará No le des con la lluvia Vanette Que a mí el Pokémon Sí Es fantasma ¿No? Vanette Le podrá matar Mi Hunter No es siniestro ¿No? Vamos con Hunter En algunos Pokémon Me pierdo Muchísimos tipos Vamos con Infortunio Wansotealo Bien 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 Sigue lloviendo Vigoroth Vamos a cambiar Sago la meta ¿No? Que tiene el puño Ese tocho Que al final va pegando Más Golpes furia No quita demasiado Avivar Cuidadín Tranquila Claro que si ahora lo importante Es que encontremos El pobrecito Lulu Para asegurarnos De que se recupera pronto ¿También te llevabas Con él como para tener Tantas ganas de ayudarle? ¿O ves por el Prana? Con Lulu La verdad es que solo lo veo Cuando viene a buscar comida Al bosque Y nunca me habla A Fifi la conozco Porque a los fieles Encanta la lluvia Así que a veces Se acercan a la costa A jugar Pero antes mencionaste Que él te había dicho Que valías mucho Y que querías ayudarle Ahora que está enfermo ¿Eso pasó de verdad? ¿Eh? No, no Hay un malentendido Quien de verdad está malito Y quiere ayudar Es a Kyogre ¿Qué? Kyogre también está enfermo Sí, sí Lulu es el único capaz De curarle Restaurando el flujo de Prana Oh Así que era eso Debería estar aún más preocupado Fion ¿No se supone Que sea la razón Por la que el Prana Se está contaminando? Es verdad, Fi No tendría ninguna otra razón Para ayudar a Lulu Me da envidia Él ayuda a Kyogre Y yo no Ya no le pones mote Por lo que veo Se me enfada Si le llamo De otra forma Lulu no para de llamarle Su majestad Todo el rato Yo pedí ser guardián Del mar antes que él ¿Sabes? Pero Kyogre me dijo Que aún era muy pequeñito Y que necesitaba saber nadar Cuando me pide protegerle Y los habitantes Me rechazaron por mi inexperiencia Kyogre fue el único Que vino a consolarme Eso es típico de Kyogre Él también lo da Siempre ha sido Cuando están apuros Y en cuanto a los humanos Solo Minos Tiene interés En hablar conmigo A él le encantan Los Pokémon Le expliqué todo Sobre el Rey del Mar El Prana Y la historia De los guardianes Dijo que usáis Información Para crear remedios Que hoy son los humanos Y Pokémon Pero igual Es lo más Que hay remedios No sé yo Igual sabe más De lo que debería Al contrario Va a acabar con ellos Y Lucius ¿Cómo estarlo ahora mismo? Espero no arrepentirme Haberle dejado con Minos Oh No sabes tú bien Que es el que se lo ha liado Guardar partidas Sí Bueno Nos queda como media mazmorrita ¿No? Restaura todo Pokémon Hay un tío Hay una No me viene bien Que haya una Hoguera No sé que aquí Un Brelo Un rebajen de vida Bueno Chispa Vamos a matar Con una pata de relámpago No Brelo Es rápido Pero nosotros más Me gusta Brelo Lo voy a atrapar No No Y no No hay mote Ni al equipo Nos olvidamos por ahí Por si acaso Logro desbloqueado Este tío también Hay que ir haciendo logros A ver ¿Cuál era? Este de aquí ¿No? Tarotación Pokémon No Usa movimientos Poco eficaces Treinta veces Hay que ir haciendo logros Para Mejorar los EVs Para ir desbloqueándolos ¿Algún consejo? Mi Pokémon no obedece Las vallas lo avanzarán Una escamita Muy bien ¿Cuántas escamas tengo? Cuatro ¿Y mis Pokémon como están? Voy a recuperar vida Pero No necesitaba con nadie Tengo cuatro escamas Recordar movimientos para el luxio Me voy a ponerle triturar No lo voy ni a pensar Me pueden ir muy bien Quito el sustituto Vale Ya tenemos otra cosa más Que no sea eléctrica Y que pegue bien No voy a ni hablar con el Perser Que les he Me da pereza ¿Qué es esto? Menudo gonorrea Es a cero ¿Verdad? Voy a pegarle un triturar No le voy a quitar mucho Pero lo vamos a matar Con patada de lámpago Protección de qué Guatón Triturar Venga Voy a dar lámpago por aquí Si os mola el vídeo chicos Me ha pedido un like Suscribiros al canal Te ayuda un montón Y vamos a seguir creciendo Y demás Así os traigo más contenido Y más jueguitos Voy a hacer igual Ahí hay un Prana No veo objetos Sigo hacia la derecha Por ejemplo Se viene Estamos cerca Del final de la zona Chavistazo a la mercancía Campana concha La concha de la lora Esto es muy bueno Pero no tengo Tío Esto ha reducido un 10% Los peces cuando mueres Es cama de corazón Pokeball Oh La campana es muy buena Que nos curamos Pero no puedo No llevo una valla Una valla Una escama Bueno le iré a decirle Me lo llevo todo Seguro que es súper chungo El combate Bueno Oh ¿Quién pongo primero? Voy a poner primero El Hunter Aquí Que no sé lo que viene Quizá el Metal Sería mejor Que es tanque y tal Vamos a ver Seguro que hay rivales Y tal Me voy a luchar Contra salvajes Poción Dame una escama Mucha escama Bolsa Tengo tres escamas ahora Necesitamos 30 para evolucionar No Combate no Un Iron Bueno Va a ser fácil Porque Voy a meter una psicohonda Por ejemplo Que me da igual Y aquí una pata de relámpago Y le Le one shoteamos Cofre Ixir Escama de corazón Vale Cuatro escamas Si no recuerdo mal Luxio Meta Engavite Tincatuz Datos Tincatuz Carantoña Portazo Necesito un ataque de acero Yo creo Recordar movimientos Viento Férico No Garra Metal Poca potencia Foco Resplandor No Demolición no estaría mal Para tener algo así Distinto ¿Tienes algo psíquico De Tipo físico? Martillo Hielo Un terrible puño Golpear contrincante No tiene nada Así que me interese Por el momento no Entonces Frogarier tenía Surf y rayo hielo Gabite tiene Terremoto y Garra Dragón A ver Vale Le metemos otro ataque Al Luxio Recordar movimientos Derribo Rapidez Tienes Si colmillo No está nada mal Es muy tocho Con la férrea No Colmillo hígeneo No verdad Si mira Colmillo hígeneo Vale Os lo voy a enseñar Como no llevo nada de fuego Nos va a venir guay Por si acaso Le voy a quitar ¿Es un nivel Ataque al usuario? No Contoneo No es muy potente Pero cumple su función Ya Necesitamos evolucionar Pokémon y ya está Cuidado con esto No se ha estimido Lugia Puedes devolverle La forma a las burbujas ¿No? Quizás No vamos Pensaba que tu trabajo Como guardián del mar Estaba en la regla Estar somalías No vas a ser Tan amable de mostrármelo Si viene pelea y combate Quizá No nos lo hagamos hoy Me lo pensaré Cuando no tenga lente Quien ha intentado Envenenarme Investigar mi cuerpo Lo siento Lo siento Era la forma más directa De obtener información ¿Sabes? Además creo que no me estoy Expresando bien No estoy sugiriendo Que lo hagas No me lo voy wear Espere ¿Qué pretendo hacer Conmigo ahora? De momento solo te haría Unas preguntitas Pero tranquilo Deberían ser fáciles De responder ¿Qué escribes en tu diario? ¿Y qué significado Tiene el trozo de tela marrón Que llevabas? ¿Mi diario? Usted mismo puede leerlo Y en cuanto a la tela Lo desconozco La encontré así No me sirve Sería aún más directo ¿Cómo puedo manipular El prana Y cómo involucra Ese proceso a los fion? ¿Fion? ¿Por qué lo menciona ahora? Aquí yo soy el que hace Las preguntas Buuuh Llegamos justo a tiempo Lucius Amo Nonos Lulu Anda Si sois vosotros ¿Qué tal os va? Nonos ¿Qué estás haciendo? Deje ir a Lulu Tiene que curar a Kyogre Ah Kyogre Otro Pokémon más Del que la humanidad debe depender Es tan Tan injusto Nada de esto habría ocurrido Si él no hubiese enfermado Para empezar ¿No os da rabia? ¿Habla de su majestad? ¿Está enfermo? ¿Y para cuál? Lo único que ha para arreglar Es este personaje de aquí Que tiembla como un osito rosado Minos ¿Nos has mandado por el polen Solo para mantenernos ocupados Mientras le hacías algo a Lucius? Así es Incluso me di prisa En avisar al restaurante Para que os sirviese En cierto condimento especial Así que fuiste tú Tú envenaste a Lamo Y luego nos contaste Un montón de mentiras Nonos Eso es verdad Los Pokémon siempre han estado Un paso por delante de nosotros Sus poderes son inalcanzables Para los humanos Controlar el clima La caza El crecimiento de las hortalizas Hasta la vida en sí Las Pokémon son un invento Que trata de arreglar esto Ya no sé Me parece espantoso Limitar la libertad De los Pokémon Para tratar de equilibrar La balanza Es por eso Los guardianes existen Para tratar de que ambos Vivan en igualdad No sea ridícula Zaza No servís para absolutamente nada Tratéis de resolver Los problemas Que vosotros mismos causáis No es verdad No es cierto Si tan solo No existiese tanta diferencia Si esperamos manipular el Prana Para adquirir una forma Pokémon A voluntad De la misma manera Que ellos lo hacen Que está diciendo Alterrar el Prana De un ser vivo No es ninguna tontería Estaría poniendo en peligro La continuidad del ciclo Después nos libraremos De cualquier diad existente A San Guardianes O el propio Rey del Mar A ti se te dio la caeza Por completo ¿Quieres convertir a los humanos En Pokémon? ¿Pero por qué? ¿Era esto a lo que te referías Cuando decías que buscabas Un remedio para todos? ¿Significa eso que también Quieres liberarte de mí? ¿No nos? Mientras los habitantes de la isla Me insultaban A mis espaldas Yo pensaba que tú Que yo qué Yo solo quería información En cuanto a ti Pienso igual que los demás Sobras No 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 Zaza Espera ¿Cómo puedes decir eso? Zaza quería que podía confiar en ti Fue una ingenua Solo es una prueba más De que no debería ser Una guardiana ¿Y ahora aprecio a Fion? Te vas a venir con papá Que sí ¿Qué vas a hacer con Fion? ¿Tú qué crees? Tu nombre estaba escrito En la tela de Lug Que Lugia llevaba consigo Debe ser importante No se atreverá No pienso permitirlo Estás loco de remate Si así va a ser Portador Anzoni Tomaré a Fion por la fuerza Combatito, chicos Luego veremos Qué ha pasado con Zaza Bueno Tiene dos Pokémon De estos Que no me sale el nombre Armados Lilicanto Lucha Y planta Bueno, Psiconda Nos viene muy bien Qué chulo el Liligan este Es más rápido Con nosotros ¿Aguantas? Aguanta porque somos De veneno Nah No hemos quitado casi nada Tío ¿Por qué? Le meto un Infortunio No lo va a afectar ¿Verdad? Vamos con otra Psiconda De nuevo Me ha quitado muchísimo Tiene que cambiar ¿No? Me ha pegado una hoja Más allá que la metan Creo tan que Quizá lo estoy cagando aquí Vale Pega mucho este Liligan ¿Eh? Vamos a hacerle un Un cabezazo zen Patata hacha No me mates, tío La he cagado Apoteósicamente Voy con Luxio Cagadón, ¿eh? Con el medio de ingenio Ostras, tío Esa patata hacha ¿Qué es? Es que no puedo sacar a Hunter Madre mía Rayo hielo Ah, no Que tiene hoja Bueno Nah Me los mata a todos, gente Entre la patata hacha Y lo otro Madre mía Del amor hermoso Nah Me guansotea a todos ya Gabite Eh ¿Qué le hago? Agarra a Dragón Es que es más rápido también Oh Aguanto, ¿no? Ah, se ha curado Agarra a Dragón No, tío Restaurar todo, ¿no? Me la juego un terremoto Patata hacha Es que no ha fallido Ni una patata hacha Loco Qué pena Agarra a Dragón Venga Otro restaurador De verdad Están más fuera Que fuerín Nah Qué mal Qué mal esta pelea, eh El Lilligan El Lilligan este Está rotísimo Pero muy, muy roto, chicos Necesito algo volador Contra él Porque tiene una patata Echa y la hoja Entonces hay que meterle Algo volador Voy a pegar una Psiconda de nuevo Me mata, ¿no? La hoja aguda esta Es que es rápido Lo tiene todo Este Pokémon Lilligan Lo tiene todo Tincatuz Nada Mega fail, eh Hoy mega fail Cara Antonia A bocajarro A bocajarro Patata hacha La hoja aguda Velocidad Ataque Mama Esto no quedará así Pues nada, chicos Vamos a dejar por aquí 40 minutos El próximo día Yo creo que Lo voy a jugar Tranquilamente Es que Uff Es el Lilligan, tío Pokémon No A ver qué tengo por aquí Caja Con este tío no Porque Es de tipo Siniestro Qué putada Fletchinder Podría estar bien Tengo que mirar Con qué vamos a luchar Contra él Pero hay que llevar Otros Pokémon 100% Porque es muy Muy top Ese tío El Lilligan Vamos a dejarlo Por aquí El próximo día Seguramente Abra el vídeo Me haré todo esto Y empieza el vídeo Con la pelea Contra Minos Y así continuamos Desde ahí A lo mejor Es algo un Pokémon Distinto Lo capturó por la ruta Pero bueno Os lo enseñaré Y lo veréis luego Hacer más cambios Hay que cambiar Porque todos Los Pokémon míos Han pillado Contra el Lilligan Ese Necesito algo volador Si o si Me voy a guardarlo Gracias por verme Espero que os haya gustado El vídeo Un saludo Y hasta la próxima Chao